Nació en el Hospital Universitario, en la Parroquia San Pedro, Caracas. Sus padres son Gloria Fernández y Francisco Sayalero. Su madre fue prima hermana de la actriz y cantante española Sara Montiel. Su infancia y adolescencia transcurrieron en la capital venezolana. Estudiaba primer semestre de arquitectura en la Universidad Central de Venezuela, UCV.